¡Ello, ello, Peñita! ¿Cómo estamos? Antes de empezar con el vídeo os voy a dejar abajo un enlace en la primera línea de descripción para meteros a una foto de Instagram y dejad vuestro like, por favor, me haríais un favor enorme ya que es para un concurso de una tienda de barna de ropa que está bastante guapa la ropa que hace, que es muy de mi estilo, muy de mi rollo, y las 10 fotos de ese concurso con más likes se llevan una serie de prendas y me haría muchísima ilusión, no tarda en nada y de verdad que todo apoyo se agradece. Una vez dicho esto, vamos a empezar con el vídeo, un vídeo de actualidad, ya lo sabéis, sé de sobra que no se escribe con Z, que se escribe con C, lo sé, pero me gusta hacer ese juego, ¿no? porque yo soy Z, obviamente, y bueno, vamos a hablar un poquito de varios temas futbolísticos, de todas maneras os digo que puede que lleguen esta serie de vídeos también de la NBA en algún momento, yo no soy ningún experto, pero sí me mola de vez en cuando opinar, sí que veo partidos y tal y me gusta la NBA, pero sí que es cierto que puede ser que llegue una sección parecida a esta, pero también de la NBA, o que directamente en esta misma sección de noticias de la NBA. Para empezar, pues un tema de pura actualidad que está opinando todo el mundo, el otro día el FC Barcelona empató un partido contra el Betis, un partido en el que fue peor, nadie dice que no, en el que se merecería perder por nivel de juego, lo dice casi todo el mundo, pero que si los goles que subieron al marcador, o mejor dicho, si los goles que se hicieron en ese partido hubieran subido todos al marcador, el Barça se hubiera llevado los 3 puntos, 3 puntos importantísimos para no perder el tren del Real Madrid, ¿no? para no descolgarse de la liga, y es que hubo un gol fantasma que creo que lo habréis visto todos, que es exagerado, porque es exagerado, si no recuerdo mal, han hecho cálculos y son 57 centímetros lo que entró el balón en la portería, 57 centímetros, más de medio metro, es una puta locura. Entonces, con todo esto, se ha entrado en una vorágine de críticas, ¿no? de que si estos son nosquejicas, otra gente, digamos que apostando, ¿no? por la tecnología llamada BAR, ¿no? con V, no BARDB, que ahí es donde Mantebas y toda esta gentuza, sino BAR con V, ¿eh? que no está mal ir al BAR, lo que está mal es ir al BAR con el dinero que traen otros mientras se están riendo y cachondeando en su cara, ¿no? Pero bueno, el BAR con V, que es el videoarbitraje, ¿vale? es el diminutivo de esto, pues está hablando mucho, ¿no? Ya hay varias ligas, entre ellas la Premier, ¿no? por ejemplo, que tienen sistemas para que al árbitro le llegue un aviso cuando el balón ha perforado totalmente la portería, esa línea, ¿no? que hay cuando ha entrado totalmente, ¿vale? le iba a decir perforando las redes, pero si perfora las redes ya sabes que es gol, ¿no? Cuando ha entrado el balón completamente de esa línea de gol, ¿no? pues le avisa al árbitro, tiene como un relojito todo guapo y pone gol, ¿no? y tal, pues ya dice, mira, pues ha sido gol. Bueno, creo que a día de hoy mínimo eso, mínimo eso tenía que estar porque los goles fantasmas, pues son una putada, ¿no? y más como el del otro día, que es que es exagerado. Dicho esto, yo siempre abogo por el tema de que los vídeos y la tecnología se usen para mejorar el arbitraje, lo que sí que es cierto es que no puede ser como en el Mundialito, que fue un auténtico desastre, yo creo que quedaron cuatro colegas antes, se tomaron un par de birras y dijeron, no hay huevos a poner videoarbitraje en el Mundialito, que no, me voy a decir, sí. Vale, pues bueno, parece que fue un poco así, pero fijaos en la NBA, como sí que está instaurado, ¿no? Como enseguida tienen las tomas, como deciden más rápido y tal, y en el fútbol tiene que ser más rápido todavía, porque yo creo que si no pierdes la esencia del partido y la esencia del deporte en sí, ¿no? Pero sí que pienso que eso, llevado por el buen camino, ya hice un blog sobre este tema, creo que puede ser cojonudo para temas, sobre todo de penaltis, agresiones, fueras de juego y el tema de los goles fantasma, ¿no? Hay fueras de juego que puedes decir, no sé, ponernos los dudosos, ¿no? Incluso, pues prácticamente, si se ponen, si se ponen, pueden llegar a hacerlo prácticamente a tiempo real, no a tiempo real 100%, pero prácticamente sí, ¿no? O incluso, pues bueno, se sigue la jugada y una vez se ha marcado o los ha fallado, pues se ve lo que ha sido, no sé, eso todo sería hacer un consenso entre todos los clubes o entre los clubes y la FIFA, ¿no? Mirar un poco todo, pero lo que sí que pienso que tiene que estar ya de todos, o sea, de todas, todas y que se debe de instaurar ya sí o sí, sobre todo es el tema del gol fantasma, ¿no? De que cuando un balón entra totalmente en la portería y de las agresiones, porque hay muchos agresores que quedan impunes y bajo mi punto de vista está mal, está feo y hay que perseguir ese tipo de cosas. Dicho esto, no voy a entrar en que si los árbitros han ayudado a uno, han ayudado al otro y tal, los que me siguen por Twitter saben lo que pienso, pero eso daría para vídeo, para explicarlo y para decir los motivos por los que pienso que son tan malos. Pero bueno, no estoy aquí para hablar de eso, sino para la actualidad, digamos en sí, y el vídeo de arbitraje lo está haciendo ahora mismo porque se está hablando muchísimo del tema, pero no voy a hablar del nefasto nivel de los árbitros en esta liga. La peor que yo recuerdo sin duda en toda mi vida. Cambiamos totalmente de tercio, nos vamos a un equipo que está jugando muy bien este año, que está haciendo las revelaciones y no es otro que la Unión Deportiva Las Palmas. El otro día venía aquí también en un vídeo de actualidad a contar que Jalilovich fichaba por el club, bueno, por la Unión Deportiva Las Palmas. En este caso es el regreso del hijo pródigo, el regreso de Geser Rodríguez, un jugador que apuntaba increíble que una lesión cortó su proyección. Yo era de los que me metía con él al principio diciendo que iba a acabar en el Getafe, pero tuvo una época en la que parecía que iba para crack. Una lesión le jodió directamente y le cortó esa progresión cuando estaba contando con minutos y luego pues obviamente jugar arriba en el Real Madrid no es nada fácil y más cuando eres canterano y encima español. Hay gente muy fuerte, gente que cuesta mucho dinero y que además tiene un nivelazo, que no digo que no lo tengan y es muy complicado. Así que Geser se fue a probar suerte al Paris Saint-Germain y en París tampoco ha tenido suerte. Veremos a ver si en España, en el cobijo de su tierra, en el cobijo de un equipo que lleva en el corazón, puede conseguir destacar de la manera que parecía hace unos años porque tenía una pinta tremenda. De ahí el mote del bichito, que algunos le comparaban cariñosamente, obviamente las distancias son demasiado largas, con el bicho Cristiano Ronaldo. Como curiosidad contar que Geser nunca llegó a jugar con Las Palmas, sí que es cierto que es de allí, sí que es cierto que es un club que ha tenido siempre en el corazón, pero que no es, digamos, que se fuera de Las Palmas al Madrid y ahora volviera a Las Palmas, no. Pero sí que es cierto que es el hijo del regreso, el hijo pródigo, perdón, a un sitio, a una ciudad y, bueno, a un equipo que lleva en su corazón y de verdad que le deseo todo lo mejor del corazón a la Unión Deportiva de Las Palmas. Es un equipo que me cae genial desde la época de Walter Pico y Turo Flores. Siempre lo cuento como anécdota porque tengo un amigo mío que nació en Canarias y siempre, pues, mis amigos me han inculcado también el amor a ciertos equipos, ¿no? Como pasó con el Valencia y tal, pues, siempre cuando jugamos al fútbol estaba flipado con el Turo Flores y con Walter Pico y me hizo sentir cariño hacia esa ciudad, ¿no? Y luego también vídeos que he ido viendo de aficionados y demás siempre me han caído genial. Siempre que he conocido Canarias, porque por mi trabajo conozco a muchísima gente de muchísimos sitios, pues, siempre que he conocido a Canarias me han caído genial. Están casi todos como regaderas y son todos súper frioleros. A mí me ha hecho mucha gracia cuando he estado en invierno tomando algo con algún Canario o algo y... ¡Y ay, qué frío! Me encantan y, nada, de corazón todo lo mejor para Gesé y para Unión Deportiva Las Palmas, que se está juntando con una segunda línea impresionante. Viera, Boatén, ahora Gesé, Alilovich, ojito con esto porque tienen talento a raudales. Y seguimos hablando de gente joven y de gente, en este caso, que se marchó del Real Madrid para ganar minutos y confianza y que lo están haciendo sumamente bien. Hay que empezar con Jesús Vallejo, central que venía del Zaragoza, que sí que es cierto que ya apunta a unas maneras increíbles y que está jugando en el Eintracht de Frankfurt, creo que se dice así, Eintracht de Frankfurt, ¿vale? Pero bueno, actualmente va tercero su equipo en la Bundesliga y es uno de los jugadores más utilizados por su entrenador. Además, hablan maravillas de él. Solo hay que ver muchísimas intervenciones en las que demuestra una capacidad increíble en cuanto a la velocidad de reacción, en cuanto a velocidad en sí, de cara al delantero y además también que es súper expeditivo. Tiene una pinta genial este chaval, ya la tenían en Zaragoza, creo que fue un acierto total su fichaje por parte del Real Madrid y además el año que viene tendrá hueco porque un jugador del Real Madrid, muy importante bajo mi punto de vista en los últimos años, se marchará, no renovará contratos, que hablaré justo después de él, pero ahora mismo quiero hablar de los jóvenes y uno de ellos es Jesús Vallejo, que parece ser que está confirmado que el año que viene será parte de la plantilla de este, no tengo ninguna duda del siguiente, alguna más, pero tampoco, yo creo que también va a estar y es el señor Marcos Llorente, un medio centro defensivo, un pivote, un medio centro, que se fue al Alavés y yo sinceramente iba a hacer un vídeo de Alavés al principio de temporada porque me pareció que estaba fichando de manera muy inteligente, la gente más allegada a mí lo sabe, de hecho tengo la miniatura, igual la pongo hasta por aquí en algún lado y no lo llega a hacer, pues no sé, porque me dio la vena, luego no lo hice y tal, pero me gustó muchísimo como fichó al Alavés, me pareció súper inteligente con los fichajes, con las sesiones, tienen jugadores que están haciendo temporadones como el señor Marcos Llorente, como el señor Teo Hernández, que vaya a la tabla izquierda que tiene el Atlético de Madrid para años, tiene una pinta estupenda este chaval, y bueno, Marcos Llorente parece que volverá también en la temporada que viene al Real Madrid para pelear el puesto con Casemiro, un jugador que ciertamente no tiene recambio, es cierto que Kovacic está rindiendo un muy, muy, muy buen nivel, yo la verdad que el año pasado no me gustó mucho, pero esta temporada creo que lo está haciendo sumamente bien el croata, no es Modric, evidentemente, pero ningún jugador del mundo a día de hoy, yo creo que Vidal, Iniesta en un buen momento y poco más se puede comparar con Luka Modric, y bueno, sí que lo está haciendo muy bien el croata, pero no es pivote defensivo, y cuando el Real Madrid ha estado sin Casemiro, personalmente, bajo mi punto de vista, se la ha notado, así que Marcos Llorente podría entrar en ese cupo, en esa competencia sustituto de Casemiro, y creo sinceramente que tiene hueco en el Real Madrid para el año que viene, además está haciendo una temporada sensacional en el Alaves, que ya digo que es un equipo que me ha gustado mucho como fichó este año, y creo que ha sido muy, muy inteligente, y ahí están los resultados, que parece que este año se salvará cómodamente y se quedará en primera división. Enlazo con este tema, y decía que Marcos Llorente tiene hueco, porque creo que Casemiro no tiene suplente, no tiene, digamos, esa competencia y ese jugador que le pueda suplir cuando él falte, y hablaba de Jesús Vallejo, ¿por qué pienso que va a tener hueco el año que viene? Bueno, pues parece ser que ya está confirmado que Pepe, el jugador importantísimo en los últimos años en el Real Madrid, para mí el mejor central del año 2016, campeón de Europa con el Real Madrid y también con su Portugal, con su país, de la Eurocopa, pues pienso que ha sido un jugador importantísimo y creo que se le debería despedir con todos los honores, porque me parece que es un tío que si bien es cierto, cuando vino, hubo muchísima mofa, ¿no? Por el precio de fichaje, se fichó por 30 millones, parecía muchísima pasta y tal, pero creo que ha dado un rendimiento tremendo, que ha justificado ese dinero incluso más, y que si bien es cierto que al principio era un central muy sucio, iba muy al límite, todos tenemos esa memoria de la imagen, ¿no? De casquero y tal, en el suelo, el tío pegándole una pata en la espalda, agarrándole el pelo y tal, yo creo que luego limó muchísimo eso y pasó a ser uno de los centrales más limpios de la liga y uno de los mejores centrales de Europa durante muchos años. Sinceramente creo que ha dado todo y bueno, pues si ahora se quiere marchar para sacar dinero, parece que se va a ir a China, que tiene propuestas importantes, pues es lo que hay, ¿no? Yo creo que el club tiene que estar agradecido a Pepe, Pepe al Real Madrid también, obviamente, porque le ha dado la oportunidad de brillar en Europa y de ser campeón de múltiples títulos, entre ellos la Champions, que es el título a nivel de club más fuerte y más bonito que puede ganar un futbolista y además también ha ganado la Eurocopa, le faltaría el Mundial, que eso ya va a estar más complicado, pero bueno, yo creo que Eurocopa, Champions y demás no está nada mal para el señor Pepe, ¿no? Y que creo, sinceramente, que a los madridistas le tienen que estar agradecido porque creo que ha dado un nivelazo y además ya el Real Madrid tiene el sustituto perfecto, que es el señor Jesús Vallejo. Vamos ahora con el otro titán de la liga española, que es el FC Barcelona y se ha hecho este equipo con los servicios de Santiago Bueno, uno de los jugadores, digamos, más prometedores de Uruguay, central, en principio jugará en el juvenil, el año que viene pasará a ser, o la temporada que viene, mejor dicho, el año 2017, la temporada que viene, o sea, este verano que viene, pasará a ser parte del filial del FC Barcelona y tendrá opción poquito a poco de llegar al primer equipo. Habrían maravillas de él, incluso he leído por ahí que le llaman el mini Godín en algún artículo y tal, dicen que es un jugador muy expeditivo, que va muy bien por arriba y que es un pedazo de central y bueno, pues el Barcelona está buscando centrales jóvenes, ya hemos visto el caso del otro, creo que se llamaba Marlos y demás, y poquito a poco entre esto, un titi y todo el rollo, pues parece ser que el Barça se está cubriendo bien las espaldas en cuanto al puesto de central. Ya os digo que es un jugador muy prometedor, que lo ponen en casi todos los artículos, bueno, en todos los artículos que yo he leído, le ponen genial y que veremos a ver cómo le sale esta apuesta al FC Barcelona. Obviamente estamos en los últimos días del mercado de fichajes y obviamente los fichajes, pues son parte de la actualidad o mucha, o gran parte, ¿no?, de la actualidad, mejor dicho. Y en este caso vamos a hablar del señor Orellana, un jugador que a mí me parece buenísimo, que ha tenido problemas con Berizzo y que, bueno, pues esto le ha costado el hecho de no poder jugar en el Celta y parece ser que ya estaría firmado por el Valencia y yo creo que además es un equipo que le puede venir muy, muy bien el fichaje de Orellana y bueno, ojo con esas bandas, ¿no?, entre Nani y Orellana, como estén bien y vayan para arriba y tengan un entrenador que sepan exprimirle y tal, a ver si Borro puede con ellos y puede hacer que el Valencia vaya subiendo el nivel, creo que tiene unas bandas bastante importantes el Valencia porque Nani a mí me parece un pedazo de extremo izquierdo y Orellana juega por la derecha con lo cual, ojito con esto, ¿no? Orellana un jugador que a mí me parece muy bueno, o sea, a mí en el Celta era uno de los que más me gustaba, creo de hecho que el Celta, sí que es cierto que tiene a Pionesisto y tal, pero bueno, que es un jugador muy joven y que tiene que destacar mucho y que tiene buenos futbolistas, ¿no?, el Celta ahí está, en semifinales de Copa del Rey y que está haciendo muy buena temporada, lleva bastantes años ya jugando bien al fútbol y haciendo buenas temporadas, ahora con Beritzo, ¿no?, y anteriormente con otros entrenadores, pero a mí Orellana me gustaba mucho en el Celta, es una lástima, yo creo, para los Celtiñas, si sois del Celta, ponedme en comentarios qué pensáis de estos, de este tema, ¿no?, de esta pérdida por parte del club y si sois del Valencia, pues comentadme qué os parece este fichaje, ¿no?, si os gusta, si os ilusiona, yo sinceramente pienso que Orellana lo puede hacer muy bien en el Valencia y que es un pedazo de extremo y a mí, personalmente, es un futbolista que me gusta mucho. Bueno, todo lo que queda del vídeo prácticamente es de fichajes, o no, que prácticamente no, todo el fichaje ya es normal, estamos a finales de mes y ya, pues, va a terminar el mercado de invierno y, obviamente, los fichajes copan la actualidad futbolística. En este caso toca hablar del delantero del Eibar, Sergi Henrik, un jugador que se lanzó, digamos, a la fama por una cosa no muy allá, pero que sinceramente me parece buen futbolista, es un jugador que el año pasado hizo una muy buena temporada y este año la está haciendo tan bien y eso no pasa desapercibido para las otras ligas y parece ser que el Fulham, equipo inglés de la Premier, está dispuesto a dejar 10 millones en las arcas del Eibar, lo que es la cláusula de futbolista para llevarse al jugador a Inglaterra. Tiene pinta de que todo está ok, de que el jugador va a aceptar la oferta, que además, obviamente, va a cobrar más dinero que aquí en el Eibar y el Eibar parece ser que 10 millones, pues oye, son 10 millones, aunque todavía no está confirmado pinta de que Sergi Henrik va a acabar en el Fulham, en la liga inglesa. Y esto, si bien no es un fichaje como tal, es una especie de refichaje, ¿no? En Zonzi, un hombre de moda, un hombre que está haciendo una temporada sublime, el mediocentro francés del Sevilla, un jugador que parece un pulpo, que todo lo roba, que está mejorando a pasos agigantados, aunque bueno, él es gigante, o sea, es normal que dé pasos agigantados, un jugador que parecía ya que media Europa lo quería, bueno, pues ha renovado con el Sevilla. Creo que ha renovado solo un año, pero obviamente esta renovación irá más que nada sobre todo a subirle el sueldo y la cláusula. La cláusula no han dicho la que era, pero anteriormente tenía 30 millones y 30 millones a día de hoy por un jugador como en Zonzi, teniendo en cuenta la temporada que está haciendo y viendo lo que se paga por otros fichajes, no hay que olvidar que Bailey costó 40 o por ahí, cosas así, yo creo sinceramente que es un regalo a día de hoy, ¿no? O sea, no es que sea un súper regalo, pero creo que es un precio que muchos equipos estarían dispuestos a pagar por un jugador que está haciendo la temporada que está haciendo el señor en Zonzi, con lo cual no sabemos la cláusula porque hay una especie de secretismo en esto y tal, no han querido decir la cláusula de rescisión, pero vamos, si un jugador renueva por un año, solo por un año, no es en plan de queremos que te quedes mil años en el club, sino es en plan de queremos que te quedes estos dos años, pero más atadito, ¿eh? No con esa cláusula y con mejor sueldo, obviamente, así que supongo que le habrán subido el sueldo, le habrán subido la cláusula, yo imagino que se le habrán puesto en 50, 60, una cosa así, que ya es más prohibitivo, obviamente, y es que esos 30 millones eran muy llamativos por uno de los mejores mediocentros actualmente de la liga y, ¿por qué no?, uno de los mediocentros en mejor forma de Europa también. Así que Monchi, de nuevo, vuelve a reaccionar, vuelve a reinventarse y, en este caso, en vez de hacer un fichaje para suplir a Enzonzi, lo que hace es renovar a Enzonzi para que no se marche, ¿no? De 10, como siempre, el secretario técnico y los equipos que estuvieran mirando al jugador francés para llevárselo a su club, pues se quedarán, de momento al menos parece ser, con las ganas. Ahora vamos con otro fichaje, en este tema me voy a parar un poquito más porque quiero opinar un poquito de él y es la marcha de Pato a China. Pato, bueno, pues el Villarreal ha ganado prácticamente unos 15 millones de euros con él en apenas unos meses y a mí sinceramente me alegro por el Villarreal en el sentido de que ha sacado dinero, pero me da pena, es un fichaje que me da pena, que me da lástima, yo tenía fe y esperanza en que Pato volviera a ser aquel Pato que deslumbró con el Milan, que volviera a ser esa estrella mega mundial, que Pato, al que no se acuerde o al que no lo crea, llegó a ser un jugador top mundial para mí, sin ninguna duda en el Milan, era increíble como jugaba ese chaval y la verdad que me da lástima en lo que se está convirtiendo esto, ¿no? Antiguamente podía llegar a entender que a ligas como a las de Qatar, ¿no? Y este Emiratos Árabes y tal, o incluso la China o la de Estados Unidos y tal, haya jugadores de 35, 34 o 36 años que se quieran marchar allí, ganar un dinero, vivir bien, porque son sitios en los que hay todo tipo de lujos y demás, y luego retirarse cómodamente, ¿no? Yo por ejemplo, si fuera futbolista, igual me apetecía retirarme en Nueva York, es una ciudad que me encanta, en la que he estado y que me flipa, ¿no? Directamente, o en Los Ángeles y Estados Unidos es un sitio que, bueno, yo entiendo que al que no le guste el capitalismo y esté súper, yo de esas cosas paso de política y esté súper en contra y tal, no le gustaría y tal, pero a mí, personalmente, Estados Unidos me mola mucho, ¿no? De toda la vida, igual es porque me gusta la NBA, el rap, en fin, muchas de las cosas que me gustan han nacido allí y a mí, sinceramente, o son más espectaculares allí, por decirlo de algún modo, ¿no? Y a mí, sinceramente, me encantaría vivir allí. Eso lo podía entender, pero que chavales que todavía tienen todo por delante, que tienen que tener ambición por ganar títulos, que tienen que tener ambición por dejar su guay en el mundo del fútbol, por ser alguien importante dentro de este panorama futbolístico, se vayan así, a mí, sinceramente, me da lástima. Me da la sensación de que siempre ha sido todo dinero lo que pasa que antes no había tanto dinero, ¿no? No sé, o quizás antes la gente lo veía de otra manera. Yo he visto jugadores rechazar contratos millonarios por quedarse en el club en el que querían. Yo recuerdo, por ejemplo, a Raúl González Blanco, en el cual la Alaccio, en aquella época, que era un equipo que gastaba unas cantidades de dinero increíbles, le llevó a poner un cheque en blanco a Raúl Margui y un cheque en blanco a Raúl González Blanco. Si no recuerdo mal, se hablaba de que Raúl González Blanco cobraba como 400 millones de pesetas, estoy hablando de pesetas, y la Alaccio le llega a ofrecer hasta 1.000 millones. Estamos hablando de doblar el dinero que tú estás ganando. Y ni ese quiso él, ni el Margui quiso vender. En este caso, obviamente, el Villarreal gana 15 millones por un tío que tampoco estaba rindiendo de manera descomunal, ni mucho menos, y que encima, pues el otro ha dicho, oye, pues sí, me voy. Pero no sé, me duele más por parte del futbolista que por parte del equipo. De parte del equipo lo puedo entender, o puedo entender casos como el de Pepe, que para mí sí que tiene un nivelazo, pero puede decir, oye, mira, me marcho a China ganando dinero y tal, eso lo puedo llegar a entender. Pero que gente que todavía tiene mucha carrera por delante, que gente que puede todavía ser alguien en el panorama futbolístico, en su selección, no sé, me da mucha lástima que se vayan tan jovencitos a China, una liga en la que no van a competir, en la que se van a dar paseos, y en la que incluso a lo mejor hasta, digamos que se amoldan y se duermen y se vuelven unos vagos. Sinceramente, a mí me apena este tipo de temas. Creo que por encima del dinero, o sea, yo entiendo que tengo que ir a ganar dinero, pero coño, si puedes ganar 800 en un sitio, vivir de puta madre, estar súper bien, estar genial, o ganar, yo que sé, mil en otro. Hombre, si me estás hablando de que son diferencias del doble y tal, bueno, pero aún así, aún así, yo creo que tienes años para hacer eso. Joder, quédate hasta los 30, 31, 32 en una liga top, y luego a los 31, 32, si te quieres ir, o a los 34 o tal, vete a una liga de segunda línea y que te pague mucho dinero. No sé, en mi opinión, en mi opinión, obviamente los chinos estarán súper contentos de que esta gente vaya allí, al igual que la gente de Emiratos Árabes estará súper contento de que gente joven vaya allí y deslumbre en su mejor nivel. Eso es obvio, pero yo, como amante del fútbol, me hubiera gustado más otro tipo de situaciones, ¿no? Sinceramente, ver jugadores que todavía tienen mucho que dar en ligas competitivas y no conformarse con eso, ¿no? Incluso me pasó con Carlos Tevez, con Boca Juniors, que el Atlético de Madrid hizo una oferta, me hubiera encantado ver a Tevez en el Atlético de Madrid, hizo una oferta y la rechazó para ir a Boca. Lo puedo entender, puedo entender que te tiene más el corazón el hecho de decir, me voy a retirar en mi casa, tío, Boca es mucho para mí y tal. Oye, lo admiro, chapo, me quito la gorra, encantado y tal. Pero que te vayas a China, no sé. O creo incluso que el Sevilla quiso hacer una oferta por Tevez. Y China. A mí me deja frío, porque el fútbol cada día es más dinero y menos deporte y menos sentimiento y menos pasión. Y para terminar, vamos con un equipo que sé que os gusta mucho, que es el Chelsea, un equipo que este año está haciéndolo genial, que tiene toda la pinta de que va a ser campeón de la Premier, con un conte, pues, poniendo, impregnando un sistema de tres centrales con dos carrileros, jugando bastante bien, ganando muchísimos partidos seguidos y con una super plantilla. Pues parece ser que se están moviendo en estos últimos días de mercado de fichajes de invierno y que quieren un delantero centro. Se habla, sobre todo, de dos nombres. Uno, es más factible por precio y por el equipo en el que está y demás. Y otro, es más complicado, sobre todo, por el precio en el que lo ha tasado su equipo. El primero, el factible es Moussa Dembélé, delantero centro del Celtic de Glasgow, francés de 21 añitos. No confundir con el que juega en el Tottenham, que es belga y medio centro, ni con el otro francés que juega en el Borussia Dortmund, que es extremo derecho, bueno, jugador de banda, que a veces también actúa por la izquierda y es totalmente distinto este jugador. Estamos hablando del jugador que pertenece al Celtic de Glasgow, un jugador que está destacando bastante allí en la liga escocesa y que además también hizo una muy buena primera ronda de Champions. Ya sabéis que el Celtic quedó apeado en el grupo del Barcelona, que pasaron Barça y City y se quedaron fuera el Mönchengladbach y el Celtic de Glasgow, pero él marcó tres goles en esa primera fase del grupo, dos de ellos al City, por ejemplo, ¿no? Un jugador que tiene una pinta muy interesante y que parece ser que el Chelsea está dispuesto a ofrecer hasta 35 millones de euros. Por otra parte, tenemos al señor Bellotti, o Bellotti, creo que se dice Bellotti, ¿no? Porque las dos se les en Italia me parece que es Bello, ¿no? Bello, Bello, Bella, ¿no? Pues creo que es Bellotti y parece ser que también se han interesado por este futbolista que está haciendo una gran temporada en el Torino italiano, pero es que el Torino lo ha tasado en 100 millones y lo ha renovado hace nada y le ha puesto en una criatura de 100 millones, con lo cual parece un precio súper prohibitivo incluso para el Chelsea. Habrá que ver qué pasa en estas últimas horas, ¿no? Que está todo muy, muy loco, ya sabéis que hay operaciones hasta que incluso, recuerdo yo una, por ejemplo, del señor Diego Milito que se metió el papel por la ranura de una ventana para que llegara antes de las 12, o sea, locuras puras y duras, habrá que ver qué pasa, pero yo sinceramente pienso que lo de Bellotti está complicado. Lo de Moussa Dembélé puede ser que pase, porque son 35 millones, es el Ceti de Glasgow y tal, bueno, puede ser que pase, pero lo de italiano lo veo complicado. O sea, como fuere, parece ser que el Chelsea se quiere reforzar con un delantero de cara a este mercado de invierno. Bueno, Peñita, hasta aquí el vídeo de hoy. Os recuerdo que tenéis abajo el concurso ese que me hacéis una ayuda mortalmente enorme, gigante, super grande, hiper mega, ultra tocha. Si vais allí le dais like a esa foto de Instagram, que voy a dejaros abajo el enlace directo, ¿vale? Y también recordaros que tenéis en sirte93.com las mejores camisetas y al mejor precio. Además, 100% de garantía. Os llegarán en aproximadamente 14 a 30 días y tenéis tanto camisetas de fútbol como de la NBA. Yo en el momento tengo la Henry Moore, la de los Milwaukee Bucks, del señor Antetokounmpo y ahora parece ser, estoy esperando a que me confirmen que hay mi talla, que se va a venir la segunda del Valencia, la negra con rayas naranjas y tal, que va a llevar el 21 y a Aymar en la espalda. ¡Guau! ¡Qué grande era el payaso Aymar! ¡Qué bonito! Lo dicho, espero que me dejéis un like a eso enorme aquí, que me ayudéis en el concurso, que os animéis a pillar camisetas y que suscribáis para más contenido. Ponerme en comentarios lo que penséis de cualquiera de las noticias y nos vamos viendo, mi gente. Un abrazo a todos. ¡Viva el fútbol! ¡Chao!